En este momento nos encontramos acá contando los votos de unas elecciones que se llevaron a cabo aquí en la comunidad con motivo de una elección de unas viviendas. El Consejo Federal de Gobierno que le bajó 100 casas a la comuna y la comuna se las repartió a 13 consejos comunales y entre ellos nosotros salimos en esta oportunidad beneficiados con 8 viviendas. Hay 15 postulados y son 6 viviendas ya que en anteriores elecciones habían quedado dos personas rezagadas y esas personas pasaron ahora a un primer lugar en esas viviendas y por los momentos ahí son 6 viviendas que están siendo postuladas el día de hoy. La mayoría tienen ranchos, otras tenemos personas también que en esta oportunidad se postularon que han sido visitadas por bomberos y viven en situaciones pecaras. Hoy se están haciendo estas elecciones votos secretos como se hacen en las elecciones normalmente porque queremos que esto sea transparente y público, que las personas que queden sean que la comunidad sean elegidos por la comunidad y no ha de dos gracias, que sea la comunidad que conoce la problemática, la necesidad de cada postulado y que sea la comunidad que decida. Mi llamado que yo le hago a los consejos comunales es que hagan todo conforme a las leyes y que no se vayan al amiguismo, que hagan todo en la ensamblea de ciudadanos y ciudadanas y si es posible que tomen este ejemplo que nosotros hoy estamos haciendo y que muy pronto lo vamos a llevar a la comuna para que la comuna se lo presente a ellos como consejo comunal y ellos vean que es muy factible hacer un trabajo así porque así todo queda, que de verdad la comunidad sea la que elija. Creemos que tenemos que seguir apoyando al proceso revolucionario y al que esté ahí y por el comandante Chávez ya que estos recursos vienen por la revolución, aquí nunca hemos recibido un beneficio que sea de otra parte todos los beneficios que hemos recibido en nuestra comunidad han sido por la revolución.